No es una canción De solo cantar No es una ilusión De mi vivir No es una simple voz Lo que quiero mostrar Es el latido De mi corazón Es el romance Entre tú y yo, Jesús Es un momento De adoración Para ti No puedo vivir Si tú no estás aquí No puedo luchar Sin presenciar Tu amor Es que sin ti Se me acabaría El mundo Es que no puedo Vivir Si no es por ti Jesús Es el latido De mi corazón Es el romance Entre tú y yo, Jesús Jesús Es un momento De adoración De adoración Para ti Es el latido De mi corazón Es el romance Es el romance Entre tú y yo, Jesús Es un momento De adoración Para ti Para ti De adoración De adoración Es el amor Es el latido Es el latido De mi corazón Es el romance Entre tú y yo, Jesús Jesús Es el amor Es el amor Es el amor De adoración De adoración Para ti De adoración Es el latido De adoración De mi corazón Es el romance Entre tú y yo, Jesús, es un momento de adoración para ti, para ti. Para ti. Para ti. Para ti.